España y Europa avanza alineada, alineada hacia un futuro de mayor prosperidad, en el que queremos que se integren todos los españoles y especialmente los más de 4 millones y medio de personas que aún permanecen en el paro y que gracias al Gobierno del Partido Popular hoy atisban una esperanza de desarrollo personal. Señorías, España ha pasado en tres años de estar en el furgor de cola de la Unión Europea, de ser un socio poco fiable que no cumplía con sus compromisos y de constituir una gran amenaza para el futuro de Europa a liderar el crecimiento y la creación de empleo en la zona euro, a volver a ser un socio de referencia en el que se fijan otros países. El programa de reformas de este Gobierno ha sido muy intenso. Aquí ya no vale lo que dicen algunos, el pudimos pero no hicimos del PSOE. Tampoco los que apelan al pedimos el rescate, aunque sea la portuguesa. Mucho menos el de podemos hacer para convertirnos en referentes de otros países que estamos viendo, ¿verdad?, en los que no se respetan ni los derechos humanos más básicos. Nosotros somos, y este Gobierno es el de hacemos, el de cumplimos con un programa electoral que nos lleva ahora a presentar un programa que tiene que ver con tres palabras. Trabajar, hacer, crecer, crecer. Algo tan distinto de lo que otros han hecho en el pasado o de lo que algunos apuestan para el futuro. Señorías, este Consejo Europeo ha dado un claro respaldo al liderazgo de nuestro Gobierno en el trabajo que está desarrollando por lograr un mercado único en el área energética. Tiene la palabra don Rafael Hernández. Señor Presidente, señorías, señor Presidente del Gobierno, ¡Coraz!